Si quieres recordar a los grandes clásicos de la historia, debes sintonizar UNICOS. Porque en cada capítulo, podrás revivir la historia de los grupos que han marcado tu vida y escuchar los temas más exitosos de los últimos 50 años. Recuerda, a UNICOS solo llegan las grandes estrellas de la música. VIA X. Canal Abierto.